Música Con eso del muro y las leyes de migración y todo eso, el asilo, no, ya está muy duro todo esto. Y lo mejor, lo mejor es quedarse por aquí o regresarse para su país. Música Hay más violencia y no hay trabajo. La delincuencia acá está más perra. El gobierno que tenemos no los ayuda, no hay trabajo. La gente se muere de hambre en Honduras. Por eso venimos buscando un apoyo, algo para mejorar y darle algo de ver a nuestros hijos, un bienestar. Ya que en Honduras no encontramos mujeres. Música Música Tanto como en Guatemala y en México, digamos, la población ha sido la solidaria con ellos. Pero no sabemos hasta cuándo esa solidaridad va a seguir con ellos, ¿verdad? Música 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 ¡Gracias! Los policías federales lo golpeaban ahí abajo y ustedes lo hacían. ¡Gracias! ¡Madre! A la fila de allá, o que a la fila de aquí, para las dos. Tú y yo somos personas en condición diferente. Somos migrantes existenciales, pero no históricos. No somos migrantes como ellos. Nuestra situación es diferente. Nuestra lógica es decir, pues, si los fastidian tanto, si no los quieren, ¿para qué van? Sí, pero aquí hay un misterio, Leo. Hay un misterio. Mira, ellos tienen como una ley inscrita, como un chip, ¿verdad? De que si ya les arruinaron su lugar de origen, no tienen más que ir a donde han visto que hay. En la publicidad, en las noticias, en las películas, en la televisión. Allá hay, yo quiero, yo quiero esa vida. Y entonces se van. Podrula, 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 ¡ забира里! ¡Cállate, bebe! ¡Pá!